Buenas amigos, esto es un tutorial algo diferente de una situación que nos enfrentamos día a día todos 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 los que trabajamos en los medios de comunicación o queremos trabajar los medios de comunicación es cuando un vídeo es muy largo o necesitamos quitarle partes a un vídeo o necesitamos parte de ese vídeo y la verdad no sabemos cómo hacerlo no sabemos cómo cómo hacer que de qué forma hacerlo para que sin tener la necesidad de renderizarlos podamos obtener esa parte de ese vídeo que necesitamos pues yo como dicen traveseando un poco y viendo y leyendo porque la verdad nunca lo había hecho hay un programa que todos conocemos el app to catcher y pensamos que es solamente un programa para hacer este descargas de música para bajar música de youtube u otras cosas pero eso tiene una particularidad y es que dentro de las herramientas tiene esta esta opción que dice vídeo y audio herramientas de recorte una opción muy 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 sencilla que nos brinda esto es que sin necesidad de tener que renderizar podemos obtener pedazos o extractos de un vídeo y simplemente es abrimos buscamos el vídeo yo busqué uno acá de costa rica versus uruguay del mundial de brasil ya yo soy costarricense y lo abrimos resulta que este vídeo dura hora 45 minutos pero yo de esa hora 45 minutos yo necesito extractos porque es lo que yo necesito para hacer mi producción para realizarlo ya sea este que grabé un partido en bmix o bs o cualquier otra opción y necesito necesito este poder obtener obtener este alguna algún extracto simplemente no lo necesito todo y a la hora de tener que renderizarlo pues es muy 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 lento tener que renderizar horas más si es una producción tal vez de algunas horas entonces simplemente nosotros yo lo hice previamente con cualquier este reproductor buscamos las partes que nosotros queremos y aquí viene un tiempo de inicio y un tiempo final yo lo hice y para que veamos este ejemplo yo necesité de este vídeo porque no lo hice con todo el todo el vídeo verdad todo el partido que aquí vemos que dura ahora 45 minutos yo simplemente necesito unos extractos y necesito en un principio es del minuto 7 que aquí tenemos del minuto 7 al minuto 7 con 15 entonces ahora nos vamos al final y buscamos los 7 con 15 ok listo y simplemente le damos iniciar y ya lo hizo ya obtuvimos esto bueno perdón aquí me salió 7 con 7 pero y era 7 pero igual nada más como a cuestión de de prueba resulta que este mismo vídeo ahora yo necesito del minuto 9 con 5 al minuto 9 con 25 volvemos a hacer lo mismo y aquí ya podemos ver que ya nos sale numerado ya tenemos el primer extracto de ese vídeo ahora simplemente volvemos a abrir el vídeo y ponemos el minuto 9 con 5 buscamos 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 el minuto 9 con 5 ok a veces se corre un poquito vamos a correrlo un poquito a veces es que se 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 cambia mucho esto si es un una pequeña particularidad que si si he notado que a veces hay que usar el scroll para hacer como más más detallado ok minuto 5 y ahora necesitamos el minuto 9 con 25 ok lo ponemos acá lo seleccionamos y aquí con el scroll del mouse con el scroll del mouse lo ponemos ok minuto 9 con 5 minuto 9 con 25 le damos iniciar y listo ya tenemos el extracto de 20 segundos como sabemos perdón como sabemos que estamos acá volvemos acá donde estaba el archivo de origen y él nos va haciendo la numeración y el consecutivo el primero ya lo tenemos acá ustedes pueden ver acá en el tiempo él dice que dura la duración 15 segundos en el segundo la hizo de 19 segundos una aproximada como tú le das 20 y a veces te da o 21 te da 19 no te lo da tan exacto pero es una forma práctica y sencilla de que nosotros podamos cortar un video y sin tener que renderizarlo igual nuevamente si necesitáramos otro extracto del video vamos acá otra vez seleccionamos el video y el siguiente tiempo que yo busqué y todo eran 17 con 10 ok 17 con 10 y dice que es 17 con 35 ok nos vamos a los 17 con 35 y le damos iniciar y listo ya está como verificamos vamos nuevamente acá y ya vemos que tenemos un tercer video una forma práctica sencilla y con este una herramienta que estaba a la mano a veces los que tenemos que editar videos y cosas así o por decir algo se me ocurre hay una película que dura demasiado tiempo y entonces en mi transmisión pues no me no me va a alcanzar el tiempo tengo dos horas y le vamos a poner un ejemplo acá una película esta película esta película dice que dura dos horas con dos minutos y yo la revisé esta película y al final de esa película este simplemente al principio tiene de donde yo la descargué me tiran la la notificación verdad de que de donde la descargué y todo entonces al tener yo que pasarle a mi canal sin necesidad de hacerle propaganda a otro yo sé que tengo que eliminarle 11 segundos al inicio ok le doy esos 11 segundos y al final si más no lo recuerdo es 156 156 156 53 156 con 53 le damos iniciar vea que esta es una película que dura más de dos horas simplemente le damos a iniciar y acabamos el tiempo transcurrido y vemos que aún así a pesar de que son dos horas es relativamente rápido el proceso ok ya vamos eso puede en este tiempo una película así le podemos prácticamente hacer este proceso en un minuto pensando que digamos desde el momento que la revisamos vemos cuánto hay que cortarle y de todo y al momento que él ya lo 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 vuelve a a cambiar el tamaño ok dice que está listo vamos a buscar dónde estaba la película ok y aquí me tiró el consecutivo acá podemos ver que la película original duraba dos horas con dos minutos y en la que acabamos de hacer dura una hora con 56 la cortamos el tiempo y eso quiere decir que con esto ya la ajustamos para poder hacer este los cambios y es para un canal o algo otra particularidad que nos permite hacer es si pues hay en algún momento pues nos cuesta y tal vez como en el vime que tenemos que meter este que tenemos que meter este los audio perdón tenemos que meter cuñas publicitarias y todo esto y tal vez para no hacer la programación si ustedes quisieran esta podría ser una opción que es simplemente agarran la película o el video lo cortan en segmentos y cuando lo cargan en el vimex entonces entre esos espacios verdad cargan la publicidad y el video lo cortan en segmentos y cuando lo cargan en el vimex entonces entre esos espacios y ya les iría también este les ayudaría la ventaja de esto es que te o sea la imaginación verdad y la creación son el cielo o más allá depende como usted quiera eso te puede ayudar para mejorar tus producciones a cortar el tiempo de no tener que estar renderizando un video para poder sacar extractos sin más por el momento esto es todo espero que les haya servido les agradezco de antemano y estamos a la orden para cualquier cosa aparecieron un número de teléfono y en la página latinos tv internacional punto com y estamos a la orden y